Recuerda usted que el 26 de enero una noticia que impactó a los choapenses fue que en la colonia Olmeca una madre de familia, una ama de casa de la tercera edad, fue asesinada por su propio hijo. Uno de sus hijos a los que los vecinos hicieron referencia que era atendido por su mamá debido a que padecía de enfermedades mentales. Esta persona fue detenida, fue encarcelada y aún todavía nos han revelado que se le lleva el proceso penal como si fuera una persona normal, lo que implica un peligro incluso para su vida y para las personas que de alguna manera conviven con esta persona peligrosa y que se sabe porque no se ha determinado su condición mental. La información con Hernán Villarreal. Rafael, el choapense que asesinó a su mamá en la colonia Olmeca el pasado 26 de enero, no tiene posibilidades de quedar en libertad, pues en caso de que algún familiar o su defensa legal llegaran a acreditar su problema de salud mental, tras su sentencia se la enviará a un hospital psiquiátrico, confirmó personal de la Fiscalía General del Estado inmersos en su proceso. Hasta el momento, nadie se ha acercado a acreditar que esta persona tiene problemas mentales, inclusive no hubo una defensa legal particular, sino que el propio juzgado le asignó uno de oficio como protocolo. De lo que sí está seguro personal de la Fiscalía es que dicha persona no saldrá en libertad, su proceso lo lleva como cualquier otro reo por el delito de feminicidio y en caso de que alguien llegase a demostrar su problema de salud mental, aún así lo tendrían que canalizar a un hospital, pero no dejarlo en libertad. Por los hechos cometidos, a Rafael se le considera como una persona de alto peligro para la sociedad. Este sujeto atacó a machitazas a su mamá el pasado 26 de enero, en el patio de su domicilio en la calle Coras, número 17, de la colonia Olmeca. Doña Nelly, como se le conocía, de 68 años de edad, murió durante el ataque. Por testimonios de vecinos y conocidos, se supo que días antes de la tragedia, Rafael había estado internado en un hospital psiquiátrico de Orizaba, de ahí que se tuviera conocimiento sobre su problema de esquizofrenia, informó para En Corto Hernán Villarreal. Fíjense que en relación a este caso hay varias aristas en las cuales podría incluso, digo, si se llevara a cabo una representación legal, que no defensa, representación legal de este joven que asesinó a su propia madre y que, pues digo, este hecho es condenable, sin embargo, hay situaciones que no se están considerando. Cuando este joven estuvo encarcelado, intentó quitarse la vida golpeándose él mismo. Tuvo que ser atendido en el hospital doctor Pedro Coronel. De acuerdo a la información que hay, no se ha determinado su condición mental. Y la pregunta sería, ¿acaso no? ¿O acaso, más bien, se sabe que el hospital, al atender a una persona bajo estas condiciones de lesiones, autolesiones, tendría que haber canalizado a esta persona a una atención médica mental, ya que podría estar poniendo en riesgo su vida, se hizo, se cumplió con esa prescripción médica? No lo sabemos, pero todo parece indicar que no. Ahora también sabemos que cuando fue detenido y estuvo en los separos de la policía municipal, esta persona estuvo aislada en una celda en la cual existen cámaras de video, en las cuales se podría observar cuál era su conducta dentro de la celda, porque también nos han revelado que cuando regresa del hospital, que lo regresan después de las lesiones que se había provocado, lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Hoy, pues la defensa legal que lleva, pues no es la apropiada, o cuando menos no está haciendo lo apropiado en este caso, cuando estamos hablando de personas que tienen una discapacidad mental, más allá, más allá del terrible crimen en el que termina o en el que desencadena esta tragedia humana.